Hay un montón que grabé antes ¿Quién es el último ahí? ¿El que hace? Pepe ¿La mueble ahí? Chucar, Dios la cagó No sé qué hizo No sé qué hizo, pero la cagó Van todos iguales Sí, bueno, pero sí engancho ¿Pero qué va a ganar Alonso? ¿Alonso o Gonzalo? ¿Mira quién es aquel? Mira Pepe, mira Pepe ¡Vamos! ¡Aquí está Pepe! ¡Vamos Pepe! Mira Pepe Se mete primero Pepe No, no ¿Qué va? ¿Gana Pepe? ¿Gana Pepe? ¿Gana Pepe? ¿Gana Pepe? Pepe Pepe ganó Bueno, no marcó la de Pepe La de Pepe no marcó Es igual que la tuya No marcó la de Pepe Es igual que la tuya No marcó la de Pepe ¿Cómo quedó ese Ramón? ¿El Ramón quedó para el grado? Quinto ¿Vamos a ver? ¿Ves a los dos raros? Sí, porque falta el de Pepe A ver un respon ¿Vale? ¡A ver! ¿Qué está haciendo la de Pepe? ¿Y si está haciendo la de Pepe? No, si, eso es un potencia ¿Vale? ¿Las le dieron un panchito? ¿Vale? ¿Las le dieron un panchito? ¿Las le dieron un panchito? ¡Las le dieron un panchito! No, no, no! ¡Las le dieron un panchito! ¡Suscríbete al canal!